Super Mario 64 es, sin duda alguna, el título de la saga que más misterios y teorías ha generado a su alrededor. El enigma más conocido es el de Ellie Israel donde se decía que había forma de desbloquear al asustadizo de Luigi en el juego, pero lo cierto es que existen muchísimos más. Lo único que te pido antes de que nos embarquemos juntos en este terrorífico viaje es que abras tu mente y te prepares para ser sorprendido y aterrado, porque estás a punto de conocer algunos de los misterios y teorías más escalofriantes de Super Mario 64. Sin más por agregar, comencemos. Todas las copias de Mario 64 están personalizadas y la beta maldita. Arranquemos con un misterio que se ha vuelto muy popular por estos días y que tiene a la comunidad intrigada, y por qué no decirlo, aterrada. Para entender este enigma tenemos que remontarnos a la Space World de 1995, un evento abierto al público donde se develaron títulos como Wave Race 64, Mario Kart 64, Zelda 64 o Star Fox 64. Pero lo mejor de todo es que los asistentes tuvieron chance de probar la gloriosa Nintendo 64 antes que nadie. En demostración había dos juegos, el misterioso Kirby Ball 64 que terminaría por ser cancelado y una beta de la nueva aventura del fontanero. Como ya te imaginarás, la versión final de Mario 64 terminaría siendo muy diferente a esta demo. Aquí el héroe no tenía su icónico triple salto y en lugar de eso hacía una voltereta en el aire. Las monedas y las estrellas se veían mucho más primitivas, los Whomps y los Whomps tenían caras más molestas. Había un minimapa en la parte superior de la pantalla similar al que aparecería años más tarde en Ocarina of Time, y muchos de los niveles y el castillo mismo terminaron cambiando radicalmente, pero tal vez lo más raro de todo eran las voces de Mario y Bowser. En la versión que todos conocemos y amamos el fontanero suena así y Bowser así, pero en esta beta se les escuchaba diferente. Incluso la canción del inicio sonaba distinta, como si estuviese a medio terminar o se tratase de una versión glitcheada y aterradora del tema. Un año después, en el E3 de 1996, Nintendo preparó un show espectacular para mostrar su 64 que ya estaba a la vuelta de la esquina, y una de las estrellas fue Wario. Justo antes de la presentación la gran N proyectó la cara del bigotudo personaje en una pantalla gigante y este comenzó a hablarle al público, lo que quedó para la posteridad en un metraje que Groove Raider subió en febrero del 2010 a YouTube. El 27 de mayo de este mismo año apareció una teoría muy curiosa en 4chan que afirmaba que todas las copias de Mario 64 eran personalizadas. Según este individuo, que no quiso revelar su identidad, el cartucho utiliza una inteligencia artificial que se amolda a cada jugador y modifica pequeñas cosas dependiendo de nuestras acciones, haciendo que cada uno de nosotros tenga una experiencia ligeramente distinta con Mario 64. El post incluía la imagen de la cabeza de Wario y afirmaba que había aparecido en algunas copias gracias al deseo que muchos tenían de verlo en el juego, pero también dijo que quienes se lo encontraban sufrían de pérdida de memoria y síntomas parecidos a los de un infarto. Esta persona recomendaba apagar la consola inmediatamente síntesis que nos topábamos con Wario, ya que si se hacía lo suficientemente poderoso podría traspasar la pantalla y llegar al mundo real. Esta creepypasta, junto con la beta de 1995, sirvieron de inspiración para que un youtuber de nombre Salad Plainstone creara un enigmático video titulado 1995-07-29 donde se mostraba una imagen del fontanero corriendo de la colosal cabeza de su némesis. Como no podía ser de otra manera, traía su dosis de sonidos perturbadores. El video de Salad Plain y la teoría de las copias personalizadas corrieron como pólvora por el internet y muy pronto aparecieron un sinnúmero de metrajes de la supuesta beta embrujada. ¿Me acompañas a ver unos cuantos? Existen muchos más videos del tema y estoy seguro de que se seguirán subiendo más, así que tenemos horror para rato. Dory esconde algún secreto horripilante. La mayoría de nosotros vemos a Mario 64 como una aventura colmada de personajes felices y niveles llenos de color, pero lo cierto es que también tiene su lado oscuro. El piano que nos quiere tragar en la mansión embrujada, la anguila gigante que aguarda en las profundidades del océano, el cuadro de la llama de fuego endiablada que estoy seguro trajo pesadillas a más de uno, o la horrible forma en la que el fontanero muere ahogado o envenenado son solo algunos ejemplos, y no sé ustedes, pero yo añadiría también a Dory. Este dinosaurio, que flota de lo más tranquilo en un lago subterráneo, siempre me ha puesto los pelos de punta a pesar de que es inofensivo, o al menos eso creíamos. Si nadamos a esta pequeña islita en su caverna encontraremos un letrero que reza lo siguiente. Un dragón marino muy gentil vive en estas aguas. Golpea su espalda para que baje la cabeza, no te conviertas en su almuerzo. ¿Qué quiso decir Nintendo con esa última frase? ¿Acaso habían planeado que Dory pudiera tragarse a Mario tal como ocurre con el pez en la isla de los gigantes, pero se arrepintieron porque era demasiado aterrador? Se trataba de una simple broma. La misión que nos lleva a trepar sobre su lomo tiene un título muy peculiar, se llama Bestia que nada en las cavernas, y si a esto le añadimos que en el menú de desarrolladores su nivel lleva el nombre de calabozo del horror, es muy posible que este dinosaurio, o mejor dicho, esta bestia, esconda algo que no nos han contado. La enigmática mansión de los Boos. No cabe duda de que la mansión embrujada de los Boos es el nivel más aterrador de toda la aventura, y resulta que es también uno de los más enigmáticos. Justo antes de entrar en la casona podemos encontrar un letrero que dice lo siguiente, no tienes ninguna posibilidad de salir de esta casa, si de alguna manera lo consigues, mereces una medalla demoníaca. Esta nota llevó a que algunos jugadores pusieran de cabeza al nivel para intentar encontrar la misteriosa medalla, pero nadie lo logró y aún al día de hoy no sabemos que quiso decir Nintendo en aquel críptico mensaje. Otro enigma que ha llamado la atención de la comunidad por muchos años es este ataúd que podemos ver si apuntamos la cámara hacia la puerta principal en el vestíbulo. Nadie sabe qué hace ahí y por qué se ve distinto a los demás féretros del nivel, pero hay quienes piensan, y me incluyo, que podría haber sido parte de una misión eliminada en la que lo habríamos tenido que abrir para enfrentar a alguna monstruosidad. Gracias a una imagen de la versión beta sabemos que el Gran Boo iba a darnos una llave en lugar de una estrella luego de su batalla, pero el uso de la misma es un misterio. ¿Acaso habría desbloqueado una nueva zona en el castillo? ¿Alguna habitación oculta en la mansión? Como ya te debes de haber dado cuenta, esta casona está colmada de misterio. El doble en el cuarto del espejo. El castillo de Peach en Mario 64 está colmado de lugares muy pero que muy extraños. Como ejemplo tenemos a este acuario con sus cuatro ventanas, que apuntan cada una a un cielo de color distinto, o aquella resbaladera que se oculta detrás de un vitral y que pareciera estar en una dimensión desconocida, pero el más misterioso de todos, al menos para mí, es el cuarto de los espejos. Existe una teoría muy interesante que afirma que el fontanero que vemos del otro lado no sería un reflejo, sino más bien un doble que es capaz de imitar todos y cada uno de nuestros movimientos. Hay varias pruebas que dan credibilidad a esta hipótesis. Por ejemplo, lo normal es que al correr o saltar Mario levante un poco de polvo del suelo, pero extrañamente este no se ve reflejado. Lo mismo ocurre cuando hacemos un pisotón, en el mundo real vemos unas pequeñas estrellitas pero en el espejo no aparecen por ningún lado. La evidencia más contundente sin embargo ocurre si gateamos cerca a la base de uno de los pilares, lo que hará que el Mario real quede suspendido en una posición extraña sin que el fontanero del espejo pueda imitarlo. En el remake para DS hay forma de cruzar al otro lado si utilizamos una flor de invisibilidad con Luigi, y si entramos por la puerta nos encontraremos con una estrella flotando en medio de un cuarto completamente blanco. Tal parece que Nintendo sabía de las 1001 teorías alrededor de la habitación de los espejos y quiso echar un poco de leña al fuego. La secuela perdida. Quiero que nos alejemos del horror por un momento para hablar del enigma que es Mario 64 2. Si has investigado un poco de la historia detrás de Mario 64 es muy probable que ya sepas que Nintendo había planeado lanzar una secuela. Poco después de su estreno y al ver el enorme éxito que había cosechado, el mismísimo Shigeru Miyamoto salió a decir que ya estaban planeando una parte 2 y que esta llegaría al mercado en 1999. La idea era lanzarlo en la 64DD, un dispositivo que ampliaba la potencia de la Nintendo 64 y que le permitía leer discos magnéticos, pero como este artilugio fracasó horriblemente muchos de sus juegos fueron cancelados antes de que vieran la luz del día. Como ya te imaginarás ese fue el triste desenlace de Mario 64 2. Lo poco que sabemos de la secuela perdida viene de entrevistas que Miyamoto dio por aquellas épocas donde dijo que podríamos montar a Yoshi y que iba a tener un modo multijugador, pero todo lo demás quedó envuelto en un halo de misterio. Como el juego fue cancelado muy al inicio de su desarrollo solo se creó un único nivel, pero lamentablemente este jamás se hizo público. ¿Qué nuevos poderes habrían aparecido en esta secuela? ¿De qué habría tratado la historia? ¿Luigi hubiera recibido por fin el respeto que tanto merece? Es muy probable que jamás tengamos respuesta a estas interrogantes. Los edificios del reino champiñón están hechos de Womps. Vayamos con otra teoría macabra, esta vez protagonizada por el rey de los Womps. Justo antes de batallar contra este jefe que aguarda en lo más alto de su fortaleza nos dice que está cansado de que usen a los de su raza para construir las casas, caminos y castillos del reino champiñón. Luego del combate, que se resuelve muy rápido de tres pisotones, el pobre monarca explota y nos deja una estrella. Ahora bien, cuando volvemos a entrar en su nivel y elegimos cualquier otra misión encontraremos una torre construida justo donde lo derrotamos, lo que ha llevado a muchos a teorizar que sus restos habrían servido para levantarla. La hipótesis plantea que todas las edificaciones de piedra que vemos a lo largo del juego estarían hechas de Womps, algo que resulta escalofriante ya que se trata de seres vivos que piensan y sienten. Yo me pregunto, ¿cuántos de estos malhechores se habrían tenido que asesinar para construir el imponente castillo de Peach? Para terminar con un toque espeluznante quiero que le echemos un vistazo a la imagen que aparece al final de la aventura, luego de que Mario salva a Peach y consigue su tan ansiado pastel. A simple vista todo parece normal, tenemos una torta que se ve deliciosa y a unos muñequitos del héroe y la princesa adornándola, pero si observamos con detenimiento notaremos algo perturbador. ¿Ya lo viste? Pues sí, justo detrás de la torta se puede ver una cara de lo que pareciera ser un Yoshi que sonríe como desquiciado. En la versión para DS también está presente y solo nos queda preguntarnos en qué demonios estaba pensando Nintendo cuando lo incluyeron. ¡Suscríbete! 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 Pepe el mago se despide y nos vemos en un próximo episodio. ¡Nos vemos en este episodio!